Bueno, pues hoy quiero agradecer, empezar este programa con un agradecimiento muy especial a mi querido co-conductor Rolando Contreras Rolis, a nuestra productora BAM, a nuestras productoras asociadas Jessica y Fernanda y a todo nuestro equipo que está atrás en cabinas, porque todos están arriesgando en ir, a pesar de que hay un fuerte problema, como decimos, de coronavirus. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes, los quiero mucho y gracias, gracias por hacer esto de todo corazón. Shanik, también hay que agradecer, extiendo este agradecimiento, está Jerry en los controles técnicos, que es nuestro orgullo de Tamaulipas. Sí, señor, sí, señor. Oigan, y está también por allá, está Carmen, está Oscar, está Carlos. ¿Quién más por allá, Pam? No quiero que se me escape ninguno, mi estimada Shanik, porque... No, que no se nos escape ninguno. Oscar, Carlos... Xavi, Fernanda, Fanny, también está por ahí. Sí, todos muy al pendiente y bueno, agradecimiento, la verdad, eterno, porque esto es una gran labor. Shanik, gracias al equipo, estamos aquí. Y gracias, obviamente, a la familia Azcárraga, que nos permite usar este espacio y sus instalaciones, y bueno, rápidamente continuamos con lo que tenemos que hacer. Y fíjense qué triste, pero que en estos momentos en el que todo mundo sufre, uno no puede ver a un changuito comiéndose un cacahuatito porque se lo quiere quitar. Vieron a Adal Ramones que se está soleando en una alberca espectacular, hermosa, ¿y qué creen? Se lo hicieron pedazos de que cómo se atreve a salir de vacaciones si estamos en pleno coronavirus. Y él dijo, no, no estoy de vacaciones, estoy en mi alberca. Vamos a escucharlo y a verlo. Ah, pues tiene alberca olímpica, Shanik. Hace un mes tomé la decisión de traer a mi familia a la playa. Me previne con tiempo y dije, paremos todo, paremos la obra de teatro. Se veía venir que iban a parar todas las producciones teatrales. Y me traje a mis hijos, me traje a mi esposa y estamos aquí hace un mes. Todo cambió en un mes. Al principio podíamos ir a cenar, a comer, aunque sea a cierta distancia, pero saludar a la gente de lejos. Y ahorita ya es imposible, todo cambió a partir de hace dos semanas. Así que yo les pido que todos ustedes estén unidos en familia, que sobre todo tengan higiene, mucha limpieza, tratar de evitar tocar a otras personas. Sabemos que algunos de nosotros tenemos que ir al supermercado y nos vamos con gente desde el estacionamiento, en la entrada, en los pasillos de la tienda y tenemos que comprar pues obviamente alimentos. Todo cambió desde hace dos semanas a la fecha. Qué increíble, ¿no? Podíamos salir a comer. Incluso aquí en la playa salimos a comer a ciertos restaurantes, pero ahora ya no debemos de hacerlo. A todas las personas que están en sus casas. Bueno, ya lo escuchamos. Entonces la gente se enojó, la gente se enojó porque dice que, que por qué tiene una casa tan grande, que por qué tiene una alberca tan grande. Bueno, pues porque fue un hombre, es un hombre que ha trabajado como animal en el teatro, en su monólogo, dando monólogos por todos lados del mundo y que ha tenido mucha suerte porque yo también trabajo como animal y no tengo casa con la alberca. Pero de todas maneras también es el factor suerte, el factor trabajo y qué bueno, qué admirable que la gente que trabaja fuerte y arduamente en lo que sea pueda tener éxito y tener cosas. Porque para eso es para lo que uno trabaja o no. Exacto, Shannick. Pero él dice que decidió ir a pasar esta cuarentena a la playa porque pues él veía las posibilidades. ¿A su casa? No, no es su casa. Está en la playa, se ve que es un hotelillo, ¿no? Shannick se ve enorme. No, no, es su casa. Eso es que su casa está enorme. Se ve enorme. Yo hasta vi a una señora allá atrás sentada echándose el bloqueador. Era la... No, estaba muy espaldona, Shannick. Era como una espalda de Tarzán. No manches. Es su mujer. Bueno, ok. Oye, Shannick, y también, pues ha habido varios, ¿no? Ya ves que también se acabaron a Madonna. Porque Madonna salió en su tina con sus pétalos y dijeron, ay, Madonna tiene para vivir 20 generaciones, sus hijos y puede con la lana que tiene. Sí, dígame. Dígame, Shannick. A ver, no me manotee. No, la criticaron. Esa nota la dimos hace unos días aquí. Sí, claro, yo estaba aquí. Ah, pero no porque tengo una tina, ni porque salga en la tina, sino porque ahí dijo, tratando de ser solidaria, yo creo que intentó ser solidaria, diciendo, todos somos iguales. Yo me acabo de dar cuenta que toda mi fama y mi fortuna en mis mansiones no me hacen diferente a ustedes y que si se hunde el barco me llevan con ustedes. Creo que lo trató de decir como consuelo y lo que dijimos es, no todos somos iguales. Si quieres ser solidaria, en vez de decirnos tú, Italia y Eiza, no salgan de sus casas, porque muchos tenemos como tú, Rolis, como Pam, como Jerry, como todos los que están en fórmula. Tenemos, y yo que salgo a otros trabajos, tenemos que salir a nuestro trabajo porque de eso comemos. Exacto. Y de eso depende gente de nosotros también. Entonces, no puedes ser solidaria diciendo desde tu casa de oro, nadie salga. Porque si nosotros salimos a que nos echen los mocos ajenos, es porque tenemos la necesidad y preferimos contagiarnos del virus a morirnos. Así es, mi querida Shanique. Es una situación complicada, sobre todo, como tú dices, en este país que tenemos tanto desempleo informal, el panadero, el lechero, el albañil, la tamalera, todos tienen que trabajar, sino cómo comen, de qué comen, ¿no? Entonces, complicado el asunto. Pero a final de cuentas, Shanique, tampoco esos artistas millonarios con mansiones tienen la culpa que uno viva en un complejo de infonavit, o sea, pues sí, o sea, de ellos no es la culpa, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, y al contrario, son admirables que no te digan que te tienes que quedar en tu casa a fuerzas. Exacto. O sea, que también entiendan que uno no está en la posición de ellos, aunque digan que somos iguales. Por cierto, que la chiquis les dijo a sus fans, ¿saben qué? Vamos a hacer como que voy a ir a un restaurante, a una cena imaginaria, y ayúdenme a escoger de este, mi ropero divino, algo para salir en la noche. Sí, su acuerdo. Y su hijo le dijo que por qué diablos anda enseñando cuando ellos no tienen ni para comer. ¿Pero qué tiene? Gente que no ha tenido ni para comer ha existido toda la vida. Pero cuando te enseña alguien como la chiquis que no tenía nada, y que su mamá no tenía nada, y que con trabajo arduo logró tener todo esto, es un incentivo. No es como para que te enojes, es un incentivo que si ellas lo lograron, uno lo puede lograr. Yo no veo por qué se la acaban. Exacto, Shanik. Aunque también se la acabaron porque ya ves que salió a leopardada, con una blusita que tú también tienes, de esas de leopardo, de animal print. Pero decían, acuérdense la frase, si tú pesas más que el animal del atuendo que te vas a poner, no te lo pongas. Y ella salió ahí a leopardada y todo, y la gente, es que mira, hoy en día, también como no tenemos qué hacer, Shanik, como no tenemos patio qué lavar, pues qué hacemos, pues criticar, escribir y juzgar. Es parte también del ser humano, ¿no? Entonces, que lo tome con guasa, hombre, que lo tome con guasa. Ahí está, mira, a leopardada, ¿ya la viste? ¿Tú tienes esa blusita, Shanik? No, son parecidas, pero porque está de moda. Pero la tengo yo y el resto del mundo de las mujeres, porque es la moda y porque las compras en Forever 21 por 28 pesos ahorita. Sí, y ahorita hay más ofertas, Shanik. Pero lo que quería decir es que ese comentario que acaba de hacer mi querido Rollis, que está aparentemente súper simpático y creativo y todo, y la verdad, muy simpático, pero hoy en Estados Unidos no hubieran corrido a los dos. Ah, claro. Por ser racistas contra una persona que pesa más de lo que nosotros pensamos que es el peso normal, porque además nosotros no somos quienes para juzgar porque no somos doctores. ¿Cuál es el peso normal? Pero mira, Shanik, el contexto es el humor y hoy nos hace falta humor. O sea, por favor, no seamos tan correctamente políticos. Vamos a un corte y regresamos, Shanik, y ahorita nos seguimos manoteando. Bueno, pues les quería yo comentar que mucha gente piensa que Tania Ruiz ya terminó con Enrique Peña Nieto. Primero porque salió con su hija como de ocho años en la portada de una revista familiar cuando nunca la habíamos visto con ella. Y luego por este mensaje que escribió en el cual dice, empezando mi día agradeciéndote, Diosito, tengo la bendición de poder decir que gracias a ti han llegado personas hermosas a mi vida, que me han apoyado, que han confiado en mí, que han visto lo mejor de mí y agradezco de corazón su cariño. Creo que hay cosas en la vida que marcan una diferencia y que no se harían sin que Dios guiara mis pasos. Bueno, pues yo no veo por qué eso podría ser que ya terminaron. ¿Tú cómo lo ves, mi querido Rolis? No, al contrario, no, como que refuerza esa relación. Creo que está diciendo que a ella le ha ido muy bien en el amor en estos tiempos y que está feliz y contenta. Y se le ve en la carita, ¿no?, en la foto de Shanik, que está ella defloreado, colorado, con la criaturita ahí trepada en la rodilla. Se ven contentas, ¿no? Se ve bien, se ve feliz. Sí, yo siento que sí se ven muy felices y no veo por qué el que haya salido en la portada con su hija, que a lo mejor no mezcla a la hija con el novio, lo cual estaría bien, pero por qué significaría que ya terminaron. Pero bueno, cambiando de tema, Romina, que me encanta, y bajó como 15 kilos de peso. Qué bárbara, ¿eh? Y mi tan yurka, muy gracioso, vamos a ver. No, mi madre, mira, mi madre lo tiene igualito que este, pendeja, por eso sale tan bella. Cuerpo cuadrado, ¿qué le dice? Ay, ahorita la sensación, Shanik, TikTok, TikTok retoma las palabras de su mamá y hace, pues, esta mofa, este pitorreo, como decimos los mexicanos, de su propia madre, ¿no? Que ya también te vi muy activa, Shanik, en TikTok. Sí, ¿verdad? Dice mi hija que es para niñas chiquitas, pero bueno. Ay, hombre, total. No, y además, pues, hay tiempo de ocio, entonces, pues, ¿qué hace uno? Pues, hacer TikTok, ¿no? Total. Oye, la reina del TikTok es Erika Buenfil, ¿no? Que ya hasta TikTok la buscó para hacer unos promos especiales. Le ha ido muy bien a Erika Buenfil. Mira, ¿quién se iba a imaginar que, pues, una de las tantas amantes de Luis Miguel? Sí. La reina realmente de TikTok es Charlie, que tiene 24 millones de seguidores en TikTok. 24. No sé cuántos millones tenga Erika Buenfil. O por qué dices que es la reina del TikTok. ¿Cuántos millones tiene? No, no recuerdo las cifras, Shanique. Ya estoy como el coronavirus, puras cifras. Ya estoy harto de números. Ya no quiero ver más cifras ni estadísticas. Pero tiene un alto número. Y además le ha ido muy bien como influencer. ¿Qué pasó? No te me trepes, Shanique. A ver, vamos a buscar TikTok. Es muy fácil, Rory. Púchale, púchale. Tiene dos millones. Dos millones. Ya le encontramos. Ya le... Tiene un buen número. Tiene un buen número. Y fíjate, le está yendo mejor que en las telenovelas, Shanique. Que ella era en algún momento en Televisa, era la mera mera también, ¿no? Porque tuvo una relación con O'Farrill. Tú sabes más de esa historia, Shanique. Nos están metiendo la música y no te puedo escuchar. Ah, ok, Shanique. Pues vámonos con la otra nota, Shanique. Cántala, cántala. Te la dejo. Suéltate. Ah, bueno, pues... Este... No, gala tú. ¡Ay, Shanique! Gala tú. Oye, no, nada más, me llena mucho de morbo esta situación y quiero saber tu opinión, Shanique. Esto está fuera del guión, pero yo nada más te lo comento. Tú comprarías la casa de Demián Bichir, que está vendiendo en Los Ángeles, en dos millones de dólares. La casa, cabe resaltar, donde en esa alberca se suicidó su esposa. ¿Qué opinas al respecto, Shanique? Híjole, es que la gente que compra... Aquí nos enteramos de que se suicidó su mujer, porque él es una persona pública y ella creo que también era modelo o actriz. Pero, en general, cuando tú compras cualquier casa en la vida y en el mundo, yo creo que no sabes cuál es la historia, a menos que sea una casa que se va a construir desde cero. Yo creo que por eso, en general, la gente cuando compra, y si tienes dos millones y medio de dólares para comprar una casa, más bien lo compras por la ubicación, porque tienes para rehacer toda la casa. Pero, la verdad, yo creo que si estás enterado que ahí se suicidó alguien, pues yo creo que no la comprarías. Pero, en todas las casas, alguien se ha muerto. Sí, pero, ¿tú crees que sea obligación del vendedor decirte, mira, Shanique, yo te voy a vender esta casa, pero fíjate que aquí enterraron a no sé quién. Y en esta alberca se suicidó no sé cuál. Y de esta azotea se aventó no sé qué señora. Y de en este cuarto se metió un balazo de no sé quién. Bien, ¿tú crees que es obligación del vendedor decirte, Shanique? Porque igual ni te dicen y no sabes ni dónde te vas a ir a meter. A mí sí me daría cuscús. O sea, meterme a una alberca y que sepa yo que ahí recientemente hubo una persona que decidió quitarse la vida. O en las noches, que pases por ahí por la alberca. Pero yo creo que ya te metiste en muchas de estas albercas porque, por ejemplo, a un tío de mi esposo lo mataron en Acapulco, en un hotel en el que tú has estado, y lo echaron en la alberca. Ah, ya. Digo, yo lo sé porque es el tío de mi esposo. Pero obviamente que el hotel no te dice a qué crees que aquí en esta alberca tiraron al tío del esposo de Shanique. Fíjate que... Entonces yo creo que no te avisan de varias cosas y yo creo que no sé. Pero lo que no fue en tu año, no fue en tu daño, cuántos no nos han matado. Es como si alguien dijera no quiero ser la amiga de Shanique o ir a su casa porque imagínate tú que ahí vivió su mamá que era víctima del holocausto. Sobreviviente. Fíjate que es un tema muy interesante, Shanique, porque recordemos que donde mató Yolanda Saldívar a Selena, allá en Texas, en Corpus precisamente, ese hotel se supone que la habitación donde sucedieron los hechos no es habitable, no es rentable, no te dejan quedarte ahí. Acabo yo, bueno, hace poquito estuvimos en Las Vegas transmitiendo desde allá. Fíjate que nos hospedaron en el hotel Mandalay. Mandalay Day, donde te acuerdas que el francotirador aventó balazos desde el 16 piso, 17, no tengo la precisión exacta. Pero de hecho, Shanique, cuando tú subes al penthouse, te siguen los guarros. O sea, los guardias te siguen para ver qué haces, no te vayas a ir para el otro cuarto. Se supone que de esa habitación donde mató a mucha gente este francotirador, está cerrada. No te dejan pasar, no te dejan habitar, no te dejan hospedarte. ¿Por qué? Porque se presta muchas cosas, ¿no? A decir, no vaya a venir otro loco y se inspire y hágala algo, ¿no? Similar. Entonces, fíjate, un tema muy interesante. Es un tema muy interesante de si es rentable o no rentable, si te puede comprar o vender una casa donde sepas que murió o falleció alguien. ¿Qué cosa? ¿Cuánta gente no se ha suicidado en hoteles y no lo cierran? Lo que pasa es que no son famosos. Por supuesto, claro. No, ¿cuántos asesinatos en nuestro país, verdad, de ajuste de cuentas ha habido en restaurantes? Y va uno y se vuelve a sentar y a tragar los tacos de pastor ahí mismo. O en restaurantes carísimos también lo hace uno. Sí, claro, que han pasado cosas horribles, ¿no? Y tú o se te olvida o no sabes o no te acuerdas y vas. Pero no pasa nada. No, pues no debe de pasar nada. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Tus buenas acciones te protegen. Nos protegen nuestras buenas acciones. Exacto. Y cuando te toca, te toca. Como dicen, el que en la religión judía al menos en el Día del Perdón y en el Año Nuevo, se supone que dicen que Dios escribe quién va a morir en ese año por agua, por tierra, dormido o por violencia. Por aire o por fuego. Y si Dios lo escribió y escribió que morirás por agua, se supone, aunque sea con tu propia saliva, te atragantas y te mueres. Ay, Shanique Berman, qué cosa. No, 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 ya nos fuimos muy lejos, Shanique. No, 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 no. Bueno, vámonos a otro asunto. Vámonos con Camila Sodi, ¿te parece bien? Que su criaturita dio positivo, la chiquita también de Diego Luna. Y ella habla que, aunque no se ha hecho la prueba, dice que ella tiene el COVID-19, ¿verdad? Vamos a escucharla y a verla. Pon atención en los labios, Shanique, mucha atención. Hola a todos. Oigan, pues, les cuento. Empecé a tener todos los síntomas. Todos, 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 todos. Y luego mi hija se sintió muy mal. A ella sí le hicimos la prueba porque tenía mucha fiebre. Y salió positiva, lo cual significa que yo también estoy positiva. La única razón por la cual les estoy contando esto es porque entre nosotros nos tenemos que cuidar y nos tenemos que dar tips. Entonces, no todos tenemos los síntomas iguales. No todos manifestamos los mismos síntomas. Algunos tienen fiebre, algunos tienen febrícula, nada más. Yo nunca subí de los 37, sí. Ahí la tuvimos, Shanique, hablando de esta situación del coronavirus, que ya no tiene grandes, pues, vamos a decir, síntomas. Pero también yo creo que no solamente le entró el coronavirus, le entró colágeno en los labios. ¿Le viste los labios tan enormes? Shanique, vamos a un corte, te la dejo de tarea. Es que se acercó muy así. No, pero aún así, Shanique, es mucho chico. Bueno, perdón, mucha boca. Vamos a un corte, Shanique, y regresamos. Bueno, pues, me da mucha tristeza realmente enterarme que mi querida Jolet se siente muy mal, que tiene coronavirus. Vamos a ver cómo es que nos enteramos de esto. Y me siento muy mal, porque no sé cómo la quiero. La vi muchísimas veces en el programa de Dismol, y vamos a ver qué es lo que dice. ¿O no hay audio? No, Shanique, solamente lo que estamos viendo, apreciando, es cómo Jolet, ella misma, por lo que percibo, se está grabando. Va en una camilla, va con el tapabocas, ¿verdad? De estos de tela. Y sí se le ve el ojito caidito, el ojito pachichi, el ojito así medio caidón. Está, pues, mira, hasta se ve guapa en el hospital. Jolet, perdón la expresión, pero es una mujer bonita, una tapatía bonita. Y ahí va también haciendo notar a las enfermeras, que creo que las enfermeras Shanique, a mi punto de vista, bastante desprotegiditas en esta cuestión del coronavirus. Ahí va, nada más las enfermeras traen guante, para las personas que nos escuchan en radio, traen guantes y traen cubrebocas, tapabocas. Y ahí está, dio positivo en coronavirus Jolet, la que se hizo famosa por pleiterita en la academia, porque era muy respondona. Pues ahí está Jolet, que sigue teniendo muchos seguidores, Shanique, hermano. Yo la quiero muchísimo, y bueno, ella dice que se siente muy, muy mal. Y yo, la verdad, le dije a mi hija, si Dios no lo quiera, y tocamos madera, que a mí me den coronavirus, de ninguna manera me llevas al hospital, para que, ¿ya viste a dónde los meten a los que entran en el hospital? Aquí en México, Shanique, pues para empezar, creo, ni hay lugar, tienes que hacer fila, ¿no? Primero, ahí en el Seguro Social, que hay muchas instituciones que... Pero ya que mandaron a hacer unas cajas de acrílico, entonces te ponen una caja de acrílico que te tapa toda la cara. Sí. Con dos hoyos para meterte el respirador en la boca, y yo soy claustrofóbica. Me muero, me suicido, que me encierren la cara, aunque sea en una cosa que veo, en la que no te puedes mover la cabeza, en esta caja, para que no puedas contagiar a nadie, y por ahí te meten el respirador. No, pues antes de que suceda eso, Shanique, te van a meter una inyección, que eso nunca va a suceder, ¿verdad? De tafilo, de algo que te tranquilice, que no te pongas claustrofóbica, y ya después te ponen el tubo y todo, ya vas a estar bien mareada, bien marihuana, ya ni vas a saber qué te ponen y qué no te ponen, Shanique. ¿Tú entrarías al hospital sabiendo eso? Shanique, pues mira, para empezar, sí dice uno, bueno, todo, si está en juego mi salud, pues hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran, pues ya, afloja uno cuerpo, Shanique, no se puede poner uno tan poco exigente. Por eso te digo que no te preocupes por eso, te inyectan algo para que te tranquilices y te relajes. Ya lo sé, ya lo sé. Bueno, oye, Nicandro Díaz nos habla por qué él iba a comenzar esta súper telenovela, yo amo a Nicandro, se me hace que hace las mejores telenovelas, y suspendió su telenovela, y esto es lo que dice. Sí se nos pospone, la manera que hay para no afectar el aire es arrancar el 30 de abril, el 20, perdón, el 20 de abril es la fecha que tenemos ahora contemplada, tentativa. Si la contingencia sigue, pues habrá que retrasarlo un poco más y por consiguiente el aire. Pero pues eso nos lo va a ir dando la situación como se vaya percibiendo, ¿no? Todos desde nuestra trinchera lo estamos haciendo de la manera más responsable. No podemos exponer a la gente, antes que nada, en Televisa la prioridad de su gente, y nosotros tenemos que seguir esa misma línea. Imagínate con uno solo del elenco que tuviera la enfermedad y que contagia a otro, es el cuento de nunca acabar, ¿no? Están tan motivados, y yo creo que todos, que en el momento que se requiera, pues vamos a estar listos. Bueno, ya lo escuchamos, Shanique, pues, Shanique, ¿a cuántos no se nos detuvieron proyectos, presentaciones, shows, chambas, trabajos, jales, como usted quiera llamarle? Pues a todos, se nos cayeron sueños, se nos cayeron anhelos, es, muchos proyectos, Shanique, a todos. El mundo va a ser otro después de esta situación del coronavirus. ¿Tú crees? Sí, Shanique, claro, claro que es un parte de aguas. Te hago aquí una apuesta delante de todo nuestro público, que nos hace el favor de escucharnos y de vernos. Hoy estamos a 27 de marzo, ¿sí? Sí, ya estamos, sí, finales de marzo. Yo te apuesto que para las vacaciones de verano, ya nadie se va a perder el coronavirus. Ya todo el mundo va a estar en las playas, reventándose, peleándose en la calle, haciendo desastres. ¿Cuánto? Dios te oiga, Shanique, que tengas la verdad en tus palabras. Tenemos tan mala memoria, mi amor, que por eso cometemos una vez y otra vez y otra vez y otra vez el mismo error. Si tuviéramos buena memoria, diríamos, hombre, yo ya tuve la experiencia que esto fue pésimo para mí. Enojarme con alguien o gritarle a alguien y se me aventaron encima, me rompieron diez, pues no aprendemos. O ¿por qué te casas por sexta vez? Exacto. Como el marido, el ex marido de Ana Bárbara, el Pirru, que hablando de Ana Bárbara, Ana Bárbara nos enseña esto, vamos a ver. Al ritmo que quiera cada quien, yo lo voy a hacer al ritmo de Ana Bárbara y Bronco, con esto que dice. Háganlo para que no se... 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 Oye, mami, ella no me marchas con tu ausencia. Después que estábamos todos ilusionados Me gustaría que me dijeran lo que sientes Lo que pasa dentro de mi mente Eres inteligente Me muero por ti Que sí, que dime Lo que pasa dentro de tu corazón Mi corazón me dice sí Aunque en mi mente escuche el ruido de la gente Y tú vives dentro de mi corazón ¿Qué te pareció, Shanique Berman? Guau, bravo, bravo, Ana Bárbara No te estés nalgueando, Shanique, ¿qué es eso? Qué bárbaro que viste hasta dónde se baja Y en puntitas las cuclillas que hacen mis respetos, guau Oye, Shanique, pero tú puedes creer Y el público también que vio este video Que ese chamaco que ya es un puberto Es el pirurrito Es José María El hijo del pirru Que ya es un adolescente ¿Te acuerdas cuando lo vimos que Ana Bárbara Le daba pecho en un rebozo? O sea, parece que fue ayer Y el chamaco ya está bien labregón Ya lo viste Eso sí está más tieso que un brazo de albañil El chamaco, o sea, no baila absolutamente nada Pero, pues ahí lo vimos, ¿no? Tiene dos patas izquierdas Y al lado de Ana Bárbara Es imposible parecer gracioso O sea, porque ella tiene tanta gracia Tiene tal figura tan impresionante Que pues todos a su lado pareceríamos un Un árbol ahí torcido Oye, que por cierto Por eso le pusieron Altagracia, ¿no? Ella se llama Altagracia Su nombre de pila es Altagracia Es una linda La amo mucho Oye, mis respuestas Ana Bárbara Pero estábamos hablando de que en julio Y agosto Cuando salen las vacaciones de verano Si es que dan Porque con tanta vacación Igual ya no va a haber Pero si es que empiece Vacaciones de verano Te apuesto que todos vuelven a hacer Lo que fueron antes Y ya ni se van a acordar del coronavirus Te digo El pirru se ha casado seis veces ¿Tú crees que si tuviéramos buena memoria Nos casaríamos seis veces? Ah, pero sí, Shani Porque pues no se re Digo A quien le gusta vivir en el martirio En el suicidio Constante, ¿verdad? Pero Digo, ¿por qué no darte la oportunidad? Mira, a eso venimos, Shani A enamorarnos y desenamorarnos A reír y llorar Todo menos a sufrir, por favor Ah, no, y a sufrir Si no sufres, no te das cuenta No, no, Shani Yo vine a la vida A reír, amar y a perdonar Punto Y a otra cosa también Exacto Oye, mi rey Creo que es muy importante decir Ahorita que vi a Ana Bárbara Con su chamaco Que yo he estado haciendo TikToks con Danielita Sí, te he visto con las güeras Bueno, pues, ¿qué crees? ¿Qué? Que a partir de hoy Daniela me dijo Que ya no va a salir de ninguno ¿Por qué? Tiene todo su derecho, claro ¿Pero por qué? ¿Qué crees? ¿Qué pasó? Suéltala porque ya nos vamos a corte Porque los compañeros se burlan de ella Ah, caray No me digas eso Ahorita nos platicas, Shani Vamos al corte Ahorita nos platicas Bueno, pues, Patty Ramosco La hermana de Julián Gil Dice que sí Que claro que él sale En poses sensuales Y en videos simpáticos Porque ahora que estamos todos En el encierro Pues cada quien se muestra Como quiere Y habla de la relación entre ellos Que es hermosa, ¿eh? Mis respetos Marjorie o la hermana de Julián Gil La hermana La hermana No suelta Marjorie Vamos a escucharla Y yo, por ejemplo, salimos Solamente para cosas puntuales Necesarias Para trabajar Julián tuvo que ir el domingo Hacer su programa de Univisión Por ejemplo Al supermercado Vamos a la farmacia Yo lo he visto en dos semanas y media Dos veces a Julián Lo vemos todos los días Y a cada rato por cámara En los tribunales En los juzgados Sigue corriendo La diferencia que Julián Puso como una barrera Y dijo, bueno Ok Así es como lo quiere Seguiremos peleándole legalmente Pero no le están Dando, digamos Este Más tela Para seguir cortando A esta señora Porque realmente No hay forma De llegar a ningún Un tipo de entendimiento El real afectado La víctima Digamos Es el niño Y nada Seguimos aquí Haciendo la lucha legal Y no podemos hacer nada más Esa foto Esa foto se la tomó Su asistente Que como estamos todos Encuartelados Pues le tocó quedarse ahí O sea Julián está él Con Héctor Están en la casa Porque Ahí Los agarró Y entonces La están pasando juntos Bueno pues ahí está Pati Pati La hermana de Julián Gil Que no necesita abogados Julián Gil Con su hermana tiene Shanique Yo quisiera tener Una hermana así Que te defienda Pero con uñas y dientes Se pone bien brava Yo también quiero Una hermana así Pero bueno Pues ahí siguen Con la pelea Entre Marjorie Sobre todo Y Pati Roscoso La hermana de Julián Gil Y bueno Entre otras notas Shanique Tenemos también Lo de Lucía Méndez Que cumplió 48 años De carrera artística Guau Guau Pegamos muchísimo Las novelas A 140 países Muchos Me dicen Ay que sangrona Tengo 7 clásicos Ricardo Y me lleno la boca De decirlo Que es Viviana Colorina Vanessa Tú a nadie El extraño retorno De Diana Salazar Amor de nadie Y una novela Que hice fuera Marielena Pues si tengo 10 películas Pero estas películas Me dieron muchísimo Muchísimo Cocatinflas también Estuve primero Con Valentín Trujillo Que era un ídolo El ausente Y hicimos Cabalgando a la luna Después seguí Con Vicente Fernández Mi rey adorado Juan Armente Repatriado El hijo del pueblo Que la pasan muy seguido Después Vino Los hijos de Sánchez Que llegó Antónico En el teatro Y ahí tienes Que nos íbamos Un grupo de gente A Garibaldi ¿Qué pasó Antónico? Quiero bailar Sobre el griego ¿Cómo? ¿Qué cosa? Y entonces empezaban Los mariachis Y se paraba Y empezaba A bailar Sobre el griego ¿Qué anécdota Lucía? No te lo tienes idea Pedía su sope Si era mal hablado Se fue agarrabalajada No, la doña me pasó Una borrachera con ella ¿Qué las cargaron? Nos cargaron Y empezó María Salud con los tequilas Y yo María No Salud Y frum Y salud Y frum Y sal Pidió huevos rancheros Canto María Bonita No Qué historias De Lucía Méndez Chanique El rostro de la televisión Junto con Verónica Castro No cabe duda ¿No? No cabe duda Es hermosa Triunfadora 48 años Y seguir triunfando Y seguir actual O sea No cualquiera ¿Estás de acuerdo? El cuerpazo que se carga ¿La has visto Chanique? Bueno Ha venido aquí No, no, no Qué bárbara Está estúpidamente buena La señora Guau Y bueno Hablando de cuerpazos Michelle Renaud Y Danilo Carrera ¿Quién está más guapo? No sé Ellos dos O el niño de ella Y hacen un video Puesto que están en la cuarentena Ellos no tienen el coronavirus Pero se están cuidando Para no contraerlo Vamos a ver A ver En el programa hoy Nosotros estamos haciendo Nuestra cuarentena juntos ¿Verdad Marcelo? Sí ¿Estás en cuarentena o no? No salimos de casa ¿Qué es lo más divertido Que hemos hecho Para entretenernos? Cuéntanos Cámaras Camila Yo he pintado Un cuadro Hemos hecho ejercicio Juntos Hemos jugado Con este bebecito Todo un día También él ha pintado ¿Verdad que pintaste una obra de arte? ¿Al rato les enseñaste Tu obra de arte? Sí Tenemos una obra de arte Hemos cocinado Daniel está escribiendo un libro Estoy escribiendo un libro Que seguramente cuando acabe todo esto Van a poder ver Está espectacular Yo no trapeé ¿Tú qué? No trapeé No trapeé No, no Hazlo tu trapea Si quieres Pero sí barrió Pero ¿Verdad que tú lavaste? ¿Quién cocinó? Una por una Mamá ¿Y quién comió? Yo ¿Y quién limpió? Moshi Moshi Quédense en casa Es muy importante Que no arriesgamos a nadie No sabemos si somos portadores Bueno, ahí está el mensaje Shanique Que bueno De estos descubrimientos También de hoy en día Me voy enterando Que sabe escribir Danilo Carrera Shanique No Y no sabes lo que va a escribir Te vas a quedar de a mil Ah, sí Ok Bueno, pues que cuiden la orquídea Que la chamaquita Andaba regando Porque le echó mucha agua Shanique A ver si no se le Se le seca Oye Es hombre Oye, ¿y por qué trae la greña Así tan alta? Tan grande Tan de niña Porque así quiere su mamá Se llama Marcelo Ah, caray Pues yo Fíjate que tiene toda la finta La criaturita Bueno, pues en fin Oye Hoy en día Si les dejan el greñero ¿No? Hay que pegarle un chicle No, ahora Hoy en día A todos nos va Nos va a crecer la greña Shanique Pues no tenemos peluqueros No tenemos La de salón de belleza Mira La raíz También el tinte Shanique Ah, yo también Ya me hace falta El ala de cuervo Que luego me embarro Me enjareto Tú lo tienes negro natural Prieto, prieto, ¿verdad? Prieto de todos lados Shanique Así es Él sí lo tiene natural Pero bello Y mucho pelo Y bueno, guau Si se lo dejara hasta la cintura Tendría una melena Que ella la quisiera Yaliza Ay, Shanique No, hombre Me echaste la flor con todo Y maceta Shanique Berman Qué bárbaro No, porque te voy a decir una cosa Ya ves de que a Yaliza Le dijeron Ten cuidado La ex esposa De su novio actual De André El ortodoncista Le dijo Ten cuidado Porque a mí me jalo de los pelos Y te quiero decir Yaliza Si tiene de dónde la agarren Si tiene pelo De dónde la agarren Es más Tiene tanto pelo Que podrían barrer Toda la casa con su pelo Entonces Digo Dicen que el que oye consejos Llega viejo Exacto Entonces Yaliza Tú óyelo Yo no creo que a ti te lo va a hacer Porque sería muy tonto Porque sabe Claro Claro Imagínate ahorita que Yaliza es la imagen Ah O sea Por favor Tú crees que va a permitir No le va a tocar ni un pelo A Yaliza No, no se va a atrever Pero Pero Hay que tener cuidado Y hay que Digamos Tomar sus precauciones Así es Oye Hablando de greñero De pelo Así pelo abundante Shanique Tú conviviste Y te tocó también entrevistar Rigo Tobar Rigo Tobar El mero mero de Tamaulipas Ah Qué cosa Oye Pues Me tocó convivir Pero sé perfecto Quién es Pero ya se murió Ay sí Shanique A eso iba Que hoy cumpliría Hoy es su aniversario Hoy es su aniversario Y está cumpliendo 15 años De finadito Así Que Dios lo tenga A fuego lento A mi Rigo Tobar Mi ídolo de las multitudes Oye El sirenito Pues ahorita trae un pleito grande Pero también cumpliría 70 y qué 72 años Si no mal me equivoco Si viviera Murió muy joven Shanique Murió a los 59 años O sea En pleno éxito En pleno éxito Y tan joven Y ya Pues Era invidente O sea Era ciego De los primeros artistas Ciegos Que tuvimos en México Con gran éxito Qué cosa Shanique También tenemos Más notas del coronavirus Nos vamos con Morat Morat De la Bueno De la agrupación Ellos nos cuentan Qué está sucediendo Con uno de sus integrantes Qué horror Acá Morat Les hacemos este video Porque les queríamos contar Un par de cosas Nosotros estuvimos En España Y en México Hace alrededor De Hace unos 15 días Y en ese momento Cuando llegamos A Bogotá Ya estaba Decretado Una cuarentena preventiva Para todas las personas Que venían Sobre todo de España Nosotros así lo hicimos Y estamos en cuarentena Desde entonces Los cuatro juntos Y por esa razón Creemos que Lo que les vamos a contar No sea solo yo Sino los cuatro días Que A medida que fueron pasando Los días Pues yo sentí Ciertos síntomas Y fue Necesario Llamar Para realizarme Una prueba De coronavirus La cual Hoy tuvimos resultados Y salió Que pues efectivamente Tengo coronavirus Y dado esto Creemos que Debemos actuar Como si los cuatro Lo tuviéramos Así No esté confirmado todavía Además de eso Les queríamos contar Varias cosas Y Un poco La experiencia Que hemos De aquí a que terminan De platicar Los cuatro Pues ya nos dijeron Lo más importante De esta situación Del coronavirus Con su integrante Oye También te platico Que falleció en España Te acuerdas de Isabel Presley La mamá Pues bueno La mamá De Enrique Iglesias Por supuesto No me vayas a decir Que se murió Su ex esposo Porque se murió Hace dos semanas Su ex marido No Te iba a decir Que qué guapa te ves Shani Porque ya nos vamos Del programa Que te despidas Y que des gracias Shani A todos los que Hicieron posible Este programa Gracias Mi Rolis Precioso Gracias a todos Los que nos ven Y nos escuchan Gracias a todo Nuestro gran equipo Y sobre todo Gracias a ti A ti A ti Que nos ves Mi corazón Para ti Cuídense Cuídense Gracias Cuídense mucho Hasta la próxima Nos vamos Shani Cuídense Adiós güera Adiós Abrazo A la distancia